La reunión anual del Foro Económico Mundial comenzó este lunes en Davos, Suiza. El objetivo de este año es aportar las divisiones y la fragmentación ante las múltiples crisis que está atravesando el mundo. Grau Schwab, fundador y presidente ejecutivo del organismo, alegó antes del comienzo de la reunión que distintas fuerzas políticas, económicas y sociales están fomentando una mayor fragmentación a nivel global y nacional. Sua hizo énfasis en la necesidad de reforzar la cooperación entre los sectores público y privado y apostar a un crecimiento económico más resiliente, sostenible e inclusivo. El lema de este año es cooperación en un mundo fragmentado. Los líderes mundiales discutirán temas como energía, clima, conservación actual, economía, tecnología, sociedad, salud y cooperación geopolítica.